vamos con el tema y el llamado que hace el salvador a la república dominicana y el llamado que le hace de advertencia advertencia de que tengan cuidado porque los líderes de la mara salvatrucha pueden estar tocando suelo dominicano oigan bien y un servidor lo dijo hace un mes de ese grave problema porque tengo fuentes que me habían dicho que en plaza de prestigio de santo domingo estaban circulando de esos delincuentes con su tatuaje bordeado públicamente y que viven en lugares de prestigio en santo domingo delincuentes de la mara salvatrucha oigan bien supuestamente y que peligro tan grande es ese en un país como este y una banda criminal tan poderosa como lo es la mala salva la mala salvatrucha con sus orígenes en eeuu que puso al salvador de rodillas y a otros países del caribe que tienen dominio de la extorsión del sicariato del asesinato y de la venta de sustancia y todo tipo de contrabando nosotros estamos al borde de una desgracia pero dirían pero nosotros estamos salvaguardando los puertos y los aeropuertos atención país viene bomba se lo dije viene bomba señores para el salvadoreño entrar a la república dominicana no necesita visa qué le parece no necesita visa compadre la situación se complica dominicanos investiguen y esa alerta del salvador a las autoridades dominicanas sobre la posibilidad de que masivamente miembro de la peligrosa pandilla penetra en la república dominicana y a otros paraí países de la región del caribe señores esto es delicado sumamente delicado pero hay dos líneas con vuelo directo del salvador república dominicana que son la rayette y la copa en line y como entran los haitianos para república dominicana entran por aviones y quien le dijo a usted que la mara no le va a dar para ti de Haití para acá o sea me están entendiendo hace un mes que yo alerté a la república dominicana y al mundo de lo que estaba sucediendo busquenlo ahí en mis videos en la plataforma nuestra que esto es de todos nosotros como yo lo he explicado con lujos y detalles un mes después el salvador alerta a la república dominicana un mes después que el hombre lo dijo está ahí y desmierda un mes después que el hombre lo dijo alertan el salvador a la república dominicana de la entrada masiva de pandillero de la mara cebatrocha ahí está los números no mienten del hombre ahí está pero no me quedo ahí la vulnerabilidad y la corrupción en las autoridades que hay en la república dominicana pone en peligro la seguridad del estado la seguridad de la nación esa gente aquí se lograron incubar y a nosotros nos llevó el diablo para que estemos claros el diablo nos llevó el diablo y el diablo